España enfrenta un verano con una sobrecarga asistencial considerable debido a la escasez de enfermeras. Nuestro país se sitúa en el puesto 21 de los 26 países europeos analizados con una ratio de tan solo 6,16 enfermeras por cada 1.000 habitantes. La tercera parte que por ejemplo Noruega. Los servicios de salud de las distintas regiones justifican el cierre de camas hospitalarias, centros de atención primaria, reducción de intervenciones quirúrgicas y la limitación de sustituciones del personal con la adecuación de la demanda asistencial durante el verano. Sin embargo, esta situación agrava la escasez de enfermeras, incrementando la sobrecarga asistencial y poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. El Colegio Oficial de Enfermería de Valencia se ha unido al llamamiento del Consejo General de Enfermería para que las autoridades sanitarias tomen medidas urgentes. Según datos del Instituto de Investigación Enfermera, España necesitaría más de 95.000 enfermeras adicionales para equipararse con la media europea. En el contexto europeo, España está por debajo de países como Noruega, Austria y Alemania en cuanto a la ratio de enfermeras por habitante. Esta situación está provocando no solo una sobrecarga de trabajo, sino también un aumento en los riesgos y complicaciones para los pacientes, incluyendo reingresos. Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería, destaca que esta escasez está normalizada en el día a día de las enfermeras, pero es una situación que debería ser excepcional. La falta de personal suficiente conlleva una mayor probabilidad de complicaciones y, en el peor de los casos, fallecimientos. Además, la precariedad laboral en el sector de la enfermería es alarmante. Muchos profesionales se ven obligados a aceptar contratos temporales e inestables, lo que ha llevado a una fuga de talento hacia otros países con mejores condiciones laborales. Solo en 2023, 336 enfermeras españolas solicitaron la documentación necesaria para trasladarse a Noruega. El Consejo General de Enfermería insiste en la necesidad de medidas urgentes para garantizar una atención sanitaria de calidad, especialmente durante el verano, y evitar que la falta de personal continúe poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes en España.